Viernes en la sede de Pinamar, en el hotel del tenis, se están disfrutando por el torneo de Metro Video Tennis Pro de la tercera categoría. En este momento estamos viendo a Ariel Tajima, que tiene el saque, se está disfrutando contra Valentín, que se llamé. Así que disfrutemos del partido de este torneo en Pinamar, que gracias a Dios el día está muy nublado, pero nos acompaña en este partido. Una hocha muy larga, potente, se arrepiente Valentín. Esa hocha, le pegó muy despacio a la hocha, está con la red. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hocha muy pasada de Valentín. En este momento está acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora el saque tiene Valentín que ya se lo nota muy... no tan conforme con su juego. 15 de 0 para Valentín. 15 de 0 para Valentín. Bien. Bien. Una muy buena respuesta de Valentín sobre Ariel me hizo un lindo auto-spin que Ariel no supo qué hacer con esa 8 digamos que fue muy venenosa y hasta la próxima Muy buena bocha de Valentín Un partido entretenido entre los dos jugadores, jugando igual a igual ¡No! ¡Natala! ¡Natala! ¡No! ¡Natala! Ya está Mariela, cerramos el partido entre Alir y Valentín para todos ustedes informó Mati Agualmas desde la sede de Pinamar